Hola, ¿qué tal? Les saluda Luis Diego Quiroz, soy el director editorial de la revista Vida y Éxito. Muchas gracias por estar con nosotros. En esta ocasión tenemos acá a doña Dialá Jiménez, ella es la ministra de Comercio Exterior de Costa Rica y quien nos va a hablar un poco sobre varios temas de interés, sobre el comercio y la economía que afectan a este país centroamericano. Doña Dialá, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, muy bien. Usted es Luis Diego, muchas gracias por este espacio. Gracias a usted, doña Dialá, por estar aquí con nosotros y darnos un rato, que sabemos que estos días son muy complicados para todas las autoridades, ¿verdad? Así es, estamos con muchos desafíos y con las pilas puestas para ayudar y ayudar a que el impacto de la pandemia sea el menor posible. La primera pregunta que me gustaría hacerle es, ¿cuál es el estatus del comercio exterior en Costa Rica en este momento de la pandemia? Bueno, nosotros tenemos las últimas estadísticas, son las del cuatrimestre en bienes, en exportaciones de bienes, comparado con el primer cuatrimestre del 2019, pues crecimos en un 5%. Eso es positivo porque la pandemia nos agarró, al igual que en turismo, ¿verdad? Nos agarró en una crecida, en un aumento de exportaciones, incluso después de haber pasado un año muy difícil por el niño y el año antepasado con la huelga y los problemas que tuvimos en el puerto de Caribe, pues ya íbamos a comenzar a seguir creciendo, a llegar a nuestro máximo potencial, con un crecimiento importante en equipos de precisión y médico, los dispositivos médicos, pero también en jarabes para bebidas, en dispositivos para estomas, en aceite de palma. Nosotros íbamos también creciendo en café, en carne bovina, carne de res, en azúcar, también en leche, pero estábamos ya empezando a ver algún decrecimiento en piña y en melón, por ejemplo, o banano. Entonces, pues así íbamos amortiguando unos bienes que crecían mucho con unos bienes que decrecían. Pero, claro, el impacto total de la pandemia lo vamos a ver hacia finales de año o hacia el tercer trimestre. Precisamente, doña Adiala, por ahí va la siguiente pregunta. El comportamiento de las exportaciones, principalmente de productos. Usted ya bien lo ha dicho, que hay unos que están en crecimiento, otros en disminución. Pero en estos meses, tal vez podemos hablar de abril y mayo. No sé si ya me de ustedes cómo están las cosas. Definitivamente me imagino que han bajado un poco. Y en el caso de servicios, ¿qué cree que está pasando? Sí, bueno, en abril ya nosotros vimos un decrecimiento, comparado con abril del año pasado, 11%. Si se toma solo ese mes, cayó 11%. Eso ya significa que se está registrando el impacto. Recordemos que eso es bienes, porque en servicios, como las estadísticas se hacen, dependiendo de una encuesta que realiza el Banco Central, se toma más tiempo y generalmente están rezagadas las estadísticas de un trimestre entero. Sin embargo, ya podemos decir que nosotros, gracias a la diversificación, tanto en bienes como en servicios, tenemos una baja en servicios por turismo y por todos los servicios que aquí se operan para las compañías globales que están perdiendo también terreno, como las aeronáuticas, por ejemplo. Sin embargo, también tenemos servicios que son los ganadores, como todo lo que es ciberseguridad, lo que es también tiendas electrónicas, el comercio electrónico, ¿verdad? Como se ha visto, y esto es público, que Amazon necesita contratar a más gente cada vez. Entonces tenemos nosotros en Costa Rica, y nos debemos sentir muy orgullosos, tenemos una matriz o una canasta exportadora muy diversa que puede internamente compensar los unos a los otros. No dependemos en mucha medida de un solo sector, y eso nos ayuda a compensar esos impactos. ¿Cómo sigue el comportamiento, o cómo está en este momento el comportamiento del transporte de mercancías en la frontera norte principalmente? Bueno, recordemos que lo que se va por vía terrestre en la frontera norte, mucho es las exportaciones a Centroamérica. A Centroamérica exportamos un 20%, dependiendo del año, 20-22% de todas nuestras exportaciones. Es una quinta parte, eso es muy importante. Y lo que nosotros exportamos, pues se va a ver impactado cuando hay problemas en las fronteras. Nosotros, los problemas en las fronteras, que son recurrentes dependiendo de la causa, ¿verdad? Pero en este caso empezó un problema cuando en algunos países de la región se impuso una restricción de número de días de permanencia en los países. Esto fue El Salvador, que en mayo, muy a principios de mayo, impuso tres días de restricción en lugar de los 30 días que tienen los transportistas en la región. Eso hizo que todos los países nos reuniéramos para ver qué podíamos hacer para uniformar el número de días de permanencia en la región. Se llegó a un acuerdo después de varias reuniones para que fueran 10 días. Y me parece que solo El Salvador permaneció en tres días. Posteriormente, Panamá también lo bajó a cuatro días. Y nosotros también lo bajamos a tres días, porque todos los países están tomando medidas sanitarias. Y eso hace que el transporte terrestre se vea afectado, muy afectado. Porque la naturaleza del transporte terrestre es que un conductor, la mayoría son dueños de sus camiones, de sus furgones, llega a un país, deja una carga porque el importador de esa carga lo contrata y después empieza a obtener más carga dentro del mismo país para regresar lleno al país de origen generalmente o también a otro país. Esos 30 días sirven para que el conductor opere con muchos negocios, con muchos clientes y pueda hacer valer todo el trayecto y no tenga que regresarse vacío. Entonces nosotros, todos los países con las medidas distintas que han tomado, pues han impactado eso. Lo que ocasionó el cierre ya de fronteras de Nicaragua y también un cierre de parte de Panamá por un bloqueo de transportistas fue una medida nuestra, sanitaria, mediante la cual el 15 de mayo se firma un decreto que entró en vigor el 18, que fue el lunes siguiente, para que solo se permitiera entrar a zona primaria, es decir, a un patio que se tiene en las zonas fronterizas de ambas fronteras, para desenganchar el furgón del cabezal y que un cabezal costarricense se llevara el furgón a territorio nacional. ¿Eso por qué? Porque nos dio cuenta el Ministerio de Salud que había un gran riesgo de dejar entrar transportistas en el país, en las dos fronteras, y que por la naturaleza del trabajo de los transportistas pudiera diseminar, si alguno estuviera contagiado, pues el virus. Eso causó un gran rechazo y paulatinamente nos fuimos reuniendo con nuestro sector privado, los transportistas y los empresarios, para organizar un sistema que permitiera entrar a los transportistas al país, pero que hubiera un control sanitario a la vez. Y ese sistema, después de dos semanas, se llevó a Centroamérica ya de una manera positiva, porque nos tomamos varias reuniones en Centroamérica para explicar cuál era el sistema, conversar con los diferentes países, los diferentes sectores privados, y por fin hubo un acuerdo en el Consejo de Ministros de Centroamérica para que se aplicara el sistema. Y ya eso logró la apertura de las fronteras en Nicaragua, que era lo más importante, en el sentido de que de ahí viene mucho comercio, aunque ya Panamá se había unido a este sistema unos días anteriores. Y yo diría que ya hoy, dos semanas después, casi dos semanas después de la apertura con Panamá y un poco más de una semana con Nicaragua, ya no hay filas en las fronteras y han ingresado alrededor de 2.000 furgones y conductores a nuestro país de manera controlada, con GPS, de manera que entran solamente a los almacenes fiscales y algunas excepciones, pues pueden ir a las empresas. Y ese recorrido que antes hacían, pues ya no se hace por las razones sanitarias que expliqué, pero pueden seguir cargando y descargando la mercancía para que ellos puedan regresar llenos también a sus países. ¿Qué ha pasado con el proyecto del ferry entre Costa Rica y El Salvador, que en este momento pareciera que lo ocupamos más que nunca? Bueno, ese tema, le cuento nada más que el sistema que nosotros operamos mediante el cual se llega a un almacén fiscal y de ahí se carga y descarga, pues ha aumentado un poquito los costos en las importaciones y las exportaciones y esa afectación puede ir viéndose más adelante. Con el ferry, pues es una opción que está, la opción marítima, de hecho hay ya opciones marítimas que existen en nuestro país y que algunas empresas han optado por usarlas. El ferry es una opción que permitiría una ruta directa con El Salvador y también entiendo yo con Guatemala, pero eso ahora depende en gran medida de la decisión de la empresa naviera o las empresas navieras que quieran operar el ferry. Ellos tienen que hacer sus análisis de costos, sus modelos económicos. Este ferry del Pacífico, que es del que más se habla, pues dependerá hoy más que antes de temas puramente comerciales, porque nosotros ya tenemos toda la operativa lista y la normativa para que esto sea una realidad. ¿Cuál es el gran desafío? Que para una empresa que opera el ferry es mucho más o menos arriesgado que esa sea una ruta permanente, porque así diluye los costos, tiene certeza, disminuye los riesgos y puede hacer su análisis de costos y su modelo. Cuando se use solamente para emergencias, pues a unas empresas les puede resultar menos atractivo y por eso es que, en mi opinión, ha demorado un poco esa decisión por parte de las empresas. ¿Cómo cree usted que cambiará el comercio internacional con esta pandemia? ¿Ustedes han notado que se han dado algunos cambios en el sistema en que comerciamos en el mundo? Bueno, yo creo que las ventas en línea van a ir subiendo. Esa tendencia ya se veía, sobre todo en Asia, ¿verdad? Aunque en Estados Unidos es una realidad hace mucho tiempo, pero me da la impresión y hemos notado que las ventas en línea van a ir aumentando. Eso requiere que los países como el nuestro se adapten tanto en conectividad como en materia logística. Nosotros tenemos que movernos un poco en ciertas normativas para que las empresas puedan, del régimen de zonas francas, puedan operar esta logística que significa bodegas, almacenamiento, operación de envíos. Ya Correo de Costa Rica, por ejemplo, con las pymes tiene un muy buen sistema de ventas en línea. Entonces, pues la venta en línea va a ser un nuevo canal que yo creo que va a ir en aumento. Y eso es muy interesante. Eso es muy bueno porque le da acceso a las pymes, porque en muchos aspectos es menos costoso la operación de una venta en línea que un retail en bienes, ¿verdad? Donde usted necesita tener tiendas. Entonces, esa parte inmobiliaria va a cambiar, me parece a mí, en el mundo. Otro tema que puede cambiar es que las personas van a tener hábitos de estar más en sus casas, de tener costumbres más caseras. Eso les puede cambiar sus gustos y sus apetitos por comida más funcional, mejor, por un intercambio de servicios en línea mayor, por ejemplo, clases de gimnasia en línea. El tema de ciberseguridad va a ser muy importante. El tema de los datos, la protección de los datos. Todos esos preocupaciones asociadas al comercio electrónico van a verse aceleradas y van a verse puestas como prioritarias en los países, me parece a mí. Y, pues, puede también haber una mayor noción de la importancia de la prevención en la salud, de la investigación y el desarrollo en enfermedades. Y eso nos va a ayudar a nosotros a posicionarnos muy fuertes también para la inversión extranjera. Y, por último, en turismo, que no es mi área, pero es una exportación de servicios, ¿verdad? Pues también va a haber cosas que cambian. Por ejemplo, probablemente, las estadías se van a ver más prolongadas para contar con cuarentenas. Probablemente, el turismo de negocios va a aumentar en el sentido de que las personas van a llegar a los lugares y mezclar el ocio con el trabajo. Y eso, de nuevo, nos pone a nosotros el desafío de cerrar las brechas digitales que nosotros tenemos en áreas lejanas, al área metropolitana. Y, pues, tanto para el turismo como para lo que yo mencionaba anteriormente, canales nuevos de comercio, necesitamos trabajar mucho en la brecha digital. En Estados Unidos, se publicó recientemente, el primero de junio, un artículo que indica que los fabricantes de chips quieren ayuda estatal específicamente por 37 mil millones de dólares para sacar sus fábricas de China. ¿Cree usted que Costa Rica podría aprovecharse de esa situación? Pues tenemos el background o la historia de Intel por acá. ¿Cree que podríamos, de alguna manera, sacar provecho de esto? Bueno, aquí entra un elemento que yo creo que puede ser nuevo y que las empresas multinacionales, sobre todo, que son las que invierten en diferentes lugares, diferentes a su sede, ¿verdad?, que van a instalarse a otros países, han tenido una lógica durante las últimas décadas de instalarse en razón de los costos. Yo creo que hoy van a sopesar no solo los costos, que es un tema importante, porque recordemos que las multinacionales responden a los accionistas. Hay muchos temas de rendición de cuentas importantes de gobierno corporativo, sobre todo en Estados Unidos, pero en los países OCDE que tienen esas normas de gobierno corporativo muy exigentes, pues que les hacen a ellos rendir cuentas por sus decisiones. Unas decisiones muy importantes es a dónde se instalan afuera de sus sedes. Y yo creo que van a ir sopesando no solo el tema de costos, sino también el tema de los riesgos. De a dónde se van a instalar, donde haya menos riesgos sanitarios, también la volatilidad o los riesgos políticos. Y yo creo que las empresas van a ir cada vez más sopesando el tema de la estabilidad, de la inversión de los países en lo sanitario, la inversión de los países en educación. Esos valores intangibles que nos hacen a nosotros pues muy competitivos, creo que van a adquirir mayor peso. Entonces, tal vez en otros momentos donde la manufactura, sobre todo la manufactura pesada, no era nuestro nicho, porque nosotros tenemos electricidad y recurso humano caro, comparativamente hablando, pues yo creo que eso va a pesar un poco menos. Ahora, quiero decir que me parece que hoy las empresas están tomando decisiones con prudencia, están analizando y observando qué pasa en el mundo con esta pandemia. Los movimientos, me parece a mí, que se pueden empezar a dar a final de año y yo creo que las empresas van a mapear cuáles lugares son más idóneos para invertirse en esos meses que vienen y nosotros estamos preparándonos para posicionarnos muy bien para competir como siempre lo hemos hecho, con buenos salarios, buen talento humano, estabilidad política, una plataforma envidiable de tratados comerciales que nos dan acceso a muchos mercados y pues estabilidad jurídica, ¿verdad? Hay una necesidad de las empresas de tener certeza que las reglas del juego no van a cambiar de un día para otro y para poder planificar sus inversiones. Hay muchas voces que dicen que la globalización está dando marcha atrás o tal vez no la globalización en sí, pero sí la forma en que se hacen los negocios internacionales está cambiando principalmente con China. Las reglas del juego parece que ahora muchas voces dicen que China va a tener que cumplir las reglas del juego que el resto del planeta tiene. ¿Qué opina usted de ese tema? Bueno, yo creo que ya veíamos venir una tendencia a tener mayor sensibilidad a los temas de cambio climático y de protección del ambiente. Ya empiezan las empresas a tener, pues, darle mayor peso a sus propios compromisos para mitigar o bajar la huella de carbono de sus propias operaciones y esas sensibilidades vienen también porque el consumidor empieza a exigirlos. Entonces, yo creo que los consumidores de hoy quieren pues que los bienes y los servicios que compran sean producidos en lugares responsables, en lugares donde las políticas nacionales también son consistentes con las políticas internacionales. Y este tema de la globalización y de la polémica que siempre hay detrás de la globalización me parece a mí que tiene mucho que ver con las políticas nacionales de los países porque nosotros tenemos una red de compromisos internacionales más allá de los comerciales e incluso ambientales también, de propiedad intelectual, de muchos otros temas. Lógicamente, todo dentro de la OMC pues que son compromisos que se convierten en legislación nacional, pero también tenemos que tener políticas públicas nacionales que sean consistentes con esos compromisos internacionales y yo creo que el mundo se está dando cuenta que los países incluyo Costa Rica no podemos abogar por el libre comercio, la justicia y el respeto a los derechos para afuera y no cumplirlos con normas internas y por ejemplo yo hablo del caso de Costa Rica, nosotros tenemos todavía tarea pendiente con muchos temas en materia competencia o de mejora regulatoria y ahí es donde cuando empezamos a hacer esos cambios y trabajar por eso que nuestro gobierno lo está haciendo pues vamos a mejorar la manera en que nos comportamos en lo global y que eso ¿qué significa al final? Significa que realmente el beneficio del comercio global va a llegarle a la gente que eso es lo que la gente reclama y con mucha razón la gente muchos ciudadanos dicen ¿de qué nos sirve la globalización? ¿de qué nos sirve el libre mercado? de libre comercio si no nos llegan a nosotros los beneficios bueno gran parte de las responsabilidades son las políticas nacionales de cada gobierno y yo creo que eso en eso nos ayuda mucho el proceso de la OCDE con respecto a ese tema de la OCDE yo quería preguntarle que cuáles son los beneficios concretos que va a tener Costa Rica de ingresar a esta organización y si de alguna manera eso tiene un beneficio económico que es tal vez lo que podemos conversar por acá bueno por supuesto yo creo que lo social lo económico y lo ambiental todo es como tres patas de un banco que van van caminando juntos necesitamos que las tres patas sean del mismo tamaño para que el banco sea firme entonces nosotros por ejemplo en lo económico las leyes o la ley que fortaleció las autoridades de competencia en Costa Rica brindan herramientas para velar efectivamente por precios más bajos por una mayor oferta de productos y también por una mayor innovación y competencia de las empresas por parte de las empresas eso trae beneficios directos a los ciudadanos y eso es un beneficio económico inmediato o directo más que inmediato cuando ya las autoridades de competencia empiecen a funcionar como debe ser haciendo estrategias para la comunicación lo que se llama la abogacía para que las personas entiendan cuáles son sus derechos y las empresas también entiendan cómo deben comportarse y pues combatiendo los abusos que pueden surgir en los mercados eso va a ser un beneficio muy importante para la ciudadanía pero en la parte social que en realidad educación es social y económico pues gracias a las herramientas de la OCDE por ejemplo las pruebas para los estudiantes de la PISA ya se han hecho cambios para incorporar mejoras en los planes de estudio desde hace años en Costa Rica por ejemplo con un enfoque en ciencias tecnología ingeniería artes y matemáticas ya eso ha mejorado y muy pronto también el Ministerio de Educación Pública va a hacer evaluaciones a los maestros eso también va a redundar en un beneficio directo a la población y a las próximas generaciones también nosotros tenemos un sistema de información y registro único de beneficios que ustedes conocen sin IRV que es fantástico y con la OCDE se ha promovido el fortalecimiento de esas herramientas y eso hace que los recursos públicos que usa el sector social del gobierno sean mejor dirigidos y en realidad el presidente Alvarado cuando fue ministro del IMAS pues él creó el programa de Puente al Desarrollo para que haya un mejor direccionamiento de esos recursos y realmente vayan a donde se necesiten de manera integral también un tema muy importante que hicimos con la OCDE y con esto termino Luis Diego a menos que usted quiera más hay más ejemplos porque realmente ha impactado muy bien es la creación de un fondo para proteger los ahorros del 96% de los ahorrantes en el país es decir casi todas las personas que tienen una cuenta corriente o cuenta de ahorros en los bancos van a estar protegidos en caso de quiebra de alguno de ellos con un mínimo que se le garantiza gracias a este fondo que creamos 6 millones de colones es el máximo que se garantiza y pues ya nos unimos a más de 140 países en el mundo que cuentan con este mecanismo y pues la red de cuido que usted sabe que la OCDE impulsa y busca que se fortalezca en nuestro país ha estado fortalecida también y eso le da mucha seguridad no solo a los chiquitos y las chiquitas sino también a sus padres o madres que tienen oportunidad de que alguien se los cuide y puedan ir a trabajar lo mismo con las empresas del estado el estado tiene varias empresas en Costa Rica de hecho es un participante importante en la economía de nuestro país y es importantísimo que haya mecanismos para rendir cuentas de esos de cómo se manejan los recursos para dar información transparente en un sitio web de la presidencia de la república ya está toda la información financiera y no financiera de las empresas del estado también desde que empezó el gobierno empezamos a seleccionar y nombrar a miembros de juntas directivas después de procesos de concursos abiertos entonces tenemos muchos otros ejemplos Luis Diego donde el proceso de la OCDE ya ha incidido positivamente y donde tiene que seguir ¿verdad? esto es algo continuo y permanente sabemos muy bien que ya la OCDE nos invitó a ingresar al club pero hay que hacer algunas reformas o algunos temas pendientes aquí en el país principalmente en el congreso ¿cómo está? ¿conoce usted cómo está ese avance? ¿hay una fecha estimada de cuándo ya podría ser el ingreso oficial a la organización? bueno primero hay ciertos temas de agenda pendientes efectivamente que en realidad se llaman compromisos post accesión o acceso a la OCDE o adhesión esos temas por ejemplo en algunos temas ambientales de manejo de residuos y de químicos en otros temas son el soborno internacional o transnacional tenemos algunos temas pendientes pero lo más importante para ya formalizar el ingreso del país a la organización es que pase por la asamblea el acuerdo de adhesión o el convenio internacional que permite que pues que ya nosotros desde el punto de vista de derecho internacional público seamos miembros ese acuerdo internacional espero presentarlo a la asamblea legislativa muy pronto en la próxima semana espero la siguiente semana la semana del 15 la semana del 22 debería estar listo ese proyecto de ley que se ingresa a la asamblea legislativa pasa el trámite legislativo se va a consulta a la sala constitucional como siempre con los convenios internacionales posteriormente se sanciona por parte del poder ejecutivo y ahí ya es ley de la república pero para ya ser realmente miembros necesitamos depositar el instrumento ante las autoridades francesas para ya ser el miembro número 38 de la OCD muchísimas gracias doña Díaz gracias por su tiempo y esperamos conversar en los próximos días para darle seguimiento a todos estos temas y conversar un poco más sobre lo que cómo se comporta el comercio exterior aquí en Costa Rica gracias a ustedes y a quienes nos están siguiendo muchas gracias y buen día igualmente gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias por ver el video.